Bienvenidos un día más al repaso diario a la actualidad del mercado de fichajes en la Premier League. La primera noticia del día nos llega desde la Gacheta de los Pornos, llega desde Italia, porque según el periódico Transalpino, el Newcastle estaría interesado en el exjugador del Sunderland, su acérrimo rival, Fabio Borini. Parece ser que el entrenador del Milan, Marco Giampaolo, no está interesado en retener a Borini. Su destino podría ser el Newcastle. Recordaréis que Borini ha pasado por el fútbol inglés en Chelsea, Sunderland, también estuvo cedido en el Swansea. La verdad es que este fichaje del Newcastle confirmaría algo que ya nos temíamos. El Newcastle es como la saga Kerbúsculo, cuando crees que no puede ir a peor, siempre lo consiguen. Vamos ahora con una noticia que tiene que ver con el Manchester United. Según el Daily Express, ya sabéis que no es precisamente el medio más fiable del país, como digo, según el Express, el Manchester United habría elegido a Saúl Ñiguez, el centrocampista español del Atlético de Madrid, como el recambio de Paul Pogba, en caso de que finalmente el Real Madrid cierre el fichaje del centrocampista francés, el Real Madrid o la Juventus. Ya sabéis que son los dos equipos interesados en Pogba, que ya comentamos el otro día, no ha regresado a los entrenamientos del Manchester United, como han hecho el resto de sus compañeros, con permiso de Ole Gunnar Solskjaer, que da la impresión de que Pogba está más fuera que dentro del Manchester United. Vamos ahora con una noticia del diario AS, del diario español AS. Según el rotativo madrileño, el Arsenal está negociando con el Real Madrid el fichaje de Lucas Vázquez. Según el mismo medio, el extremo español podría costar en torno a 30 millones de euros, y el Arsenal no sería el único club interesado, sino que también lo estarían Bayern de Múnich, Inter de Milán y Paris Saint-Germain. En ocasiones, para conocer a un futbolista, una de las mejores formas de hacerlo, es ver lo que opinan aquellos aficionados de su club que le han visto más regularmente. Esto es una práctica que se hace a menudo, cuando hay un jugador que no conoces, pues te diriges a aficionados del club al que pertenece, oye, ¿qué tal es este jugador? y demás. En el caso de Lucas Vázquez, la verdad es que basta echar un vistazo a los comentarios de algunos aficionados madridistas para darse cuenta de lo que opinan sobre Lucas Vázquez. Vamos a ver algunos comentarios. Bueno, en fin, parece que la cosa está bastante clara. Muy bien, vamos ahora con otra noticia relativa al Arsenal. Hoy tenemos varias noticias relativas a los Gunners. Según Sport, una noticia reproducida por Metro en Inglaterra, el Arsenal estaría interesado en otro jugador del Real Madrid, que es el lateral izquierdo brasileño Marcelo. El Sport ayer comentaba que Marcelo estaba interesado en abandonar el Real Madrid, pero lo cierto es que las informaciones que llegan desde Madrid apuntan en sentido contrario. En todo caso, el Sport informa que uno de los clubes que podría estar interesado en Marcelo es el Arsenal. Y finalmente, una última noticia relativa a los Gunners, que nos llega del portal fútbol London Bournemouth. El jugador del Bournemouth, Ryan Fraser, de 25 años, podría estar a punto de fichar por los ganas después de haber sido visto en las calles de Londres. En fin, tampoco quiere decir mucho. Al fin y al cabo, el mundo de Stan Bournemouth se puede estar aburriendo y se ha ido a dar una vuelta a Londres. Pero el caso es que, según este portal, pues Fraser podría estar cerca de fichar por el Arsenal, menudo extremo escocés, que ha hecho muy buena temporada con los Cherries. Vamos ahora con una noticia de Sky Italia, según la cual el West Ham está tratando de interponerse en el camino del Valencia para cerrar el fichaje de Maxi Gómez. Ya sabéis que el West Ham ya lo intentó en enero. Lleva seis meses detrás de Maxi Gómez. Necesita reforzar la delantera. Mañana, precisamente en el canal, tendréis el vídeo de qué necesita el West Ham en este verano. Y uno de los que se necesita, desde luego, es un delantero. Maxi Gómez es el favorito de Manuel Pellegrini. Pero, claro, el Valencia también está interesado en el jugador y le puede ofrecer la posibilidad de jugar la Champions League. Algo que los Hammers no pueden hacer. Así que lo tendrá complicado el equipo londinense para hacerse con los servicios de Maxi Gómez. Vamos ahora con la noticia que los accionados del Manchester United por fin estaban esperando. Por fin, una buena noticia por los accionados del United. Una noticia que seguro les colocará en un estado de euforia. Ya el club apunta alto de nuevo para codearse entre los grandes. Y es que Alex Tuancebe y Andreas Pereira han renovado sus contratos con el Manchester United. En el caso del defensa de Tuancebe, hasta 2022. Y en el caso del centrocampista, Pereira, hasta 2023. Por fin, una buena noticia para el Manchester United. Que seguro que con estas dos renovaciones, bueno, pues ya están condiciones de luchar con los mejores de Europa. Vamos ahora con una noticia relativa a los Wolves. Nos extrañaba en los últimos días no haber oído muchos rumores relativos a Rubén Neves, el futuro de Rubén Neves, el centrocampista portugués de los Wolves. Bueno, pues parece que eso está a punto de cambiar porque Sport Mediaset anuncia que el Milan está interesado en el centrocampista luso. Según este mismo medio, hay varios equipos interesados, no solo el Milan, pero parece ser que los Rossoneri son los que, digamos, están más cerca de presentar una oferta en firme. Lo cierto es que en el caso de Neves será complicado que el Milan logre cerrar ese fichaje porque, al fin y al cabo, el Milan no juega en Europa, los Wolves lo hacen en Europa League y a nivel de salario, los Wolves posiblemente pueden pagar lo mismo que le podría pagar el Milan. Así que parece una operación a priori complicada. Y acabamos con una noticia de Championship, una noticia relativa al Derby County que ha anunciado hoy al sustituto de Frank Lampard en el banquillo de los Rams. Será Philippe Cocu. La verdad es que es un fichaje interesante del Derby County. Un técnico europeo, un técnico holandés, que, en fin, tiene un estilo de juego muy concreto. La verdad es que cada vez más clubes de Champions se propuestan por un estilo de fútbol asociativo. Lo hemos visto con Marcelo Bielsa esta última temporada, pero antes lo vimos, por ejemplo, con el Fulham de Slavisa Jokanovic. Y en el Derby County parece que apunta en esa misma dirección. También hace unos años lo hizo, por supuesto, el Swansea de Brendan Rodgers. Veremos cómo le sale la jugada al Derby, porque los entrenadores holandeses no han tenido mucha fortuna, la verdad, en el fútbol inglés. Todos recordamos el infausto paso de Frank De Boer por el Crystal Palace. A día de hoy sigue siendo el peor técnico de la historia de la Premier League. Cuatro partidos disputados, tenemos cuatro derrotas para Frank De Boer, que tampoco le está yendo mucho mejor en Atlanta. Esta tarde tendréis un vídeo sobre lo que necesita fichar este verano el Tottenham. Ya os he comentado antes que mañana estará el del West Ham. El domingo tendremos un nuevo capítulo de la serie que iniciamos el domingo pasado sobre las clases magistrales de fútbol inglés, en este caso relativa a la creación de la Premier League, cómo se creó la Premier League, cuáles fueron los factores que influyeron en la creación de la Premier League en 1992. Estoy seguro que os resultará muy interesante. Nosotros os volveremos a ver para la noticia del día el próximo lunes. Que tengáis un feliz fin de semana.